Con nuevo el nuevo éxito cariciero de corazón, bailamos, disfrutamos y gozamos el tema llamado La Cumbia Trombonera Que alegría en el corazón tienes mi amor Vamos a bailar la Cumbia Trombonera, éxito exclusivo de este sonido Cumbia Trombonera Vamos a bailar Chevera, 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 chevera ¡Venga el bajo, venga el bajo! ¡Qué sabor! ¡Sa, sa! Vamos a bailar para el Padre y el Roger Carrolleros de la Rusia ¡Sa, sa, sa! Chevera, 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 chevera Che va dedicado para mi canal en Cabecita Padrita vecina de la 3 y la 10 Caricieros de corazón Vamos a bailar como dice Vamos a darle bonito a la organización, los cuervos Todos los cuervos de la Carolina en sí, nos dijo Padre Neo El famoso bebé Chan y Andri Mema Vamos a vivir a una ni como se va machino el curso Al entierro el coco liso Siempre de puro corazón el Neo y el famoso bebé Vamos a bailar como dice ¡Sa, sa, sa! Mira qué bonita cumbia del corazón ¡Eso! Para la hermosa Gaby y la hermosa Beren ¡Tóxicas de España! ¡Vamos a bailar la cumbia trombonera! ¡Chevera, chevera, 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 chevera! Es sabor de cumbia Para el Víctor Sonrisos, mi compadre Borrego El bebé Caricieros de corazón Esa noche, sí, señor Vamos a bailar la cumbia trombonera El día de hoy de corazón es sabor ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Cumbia de mi tierra! ¡La cumbia trombonera! ¡La cumbia trombonera! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡La que picha te pasa, oye! ¡Echales sabor, cariciero, de corazón ¡Y sea! ¡Vamos a bailar! ¡Suena bonito, suena perrón de corazón, caricia! Vamos a bailar Toda la organización de los chicos Flexi Mi compadre Pore Y su gran amor la bella chica Sus dos pequeños y famosos cruyosas Su gran amor mi hermosa Mari Cumbia de mi tierra La cumbia borrachera Mi hermosa Sandra Pacheco Cariciera de coraza Sa, sa, sa Vamos a bailar como dice Ese bol Los hermanos se arreglan Sonido de caricia de corazón La mano de los chicos Que chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que chévere Cumbia Toda la organización de los chicos La dos de marzo El día de hoy Es guida sobre el amor el Matrix Puro pero puro abarracho El Matrix da la paz compadre El Matrix da la paz Vamos a bailar Que sabor de cumbia Esa noche en yo, en yo, en yo, en yo, en yo, en yo, esperando la banda de Romero Vargas Mi compadre Danis Ahí ahí llegamos El Jimmy sobre el amor Cigaria El Pichini la banda pensando en la banda de la Roma ¿Listo? ¡Reventón, sonidero, TV! Vamos a bailar la cumbia trombonera Te vas a acabar tus labios y tus dientes, chaparrito Para mi compadre Víctor Y su gran amor y ese Se desgasta Para el año de Llanito Gracias a la sigo, mi hermosa Alexa Sánchez Ya se va Se va Otra pinche cosa de corazones día de hoy Pero donas saludos la de hoy La Santa Huerta Sí, señor Colonia 2 Pero vos Los dos De marzo Ya se va Sonidos con que vices El paso, cuacuá San Felipe Echapi Hasta el cielo Siempre contigo Caricia De corazón Continuamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!